La cebolla puerro es una clase de cebolla gruesa, grande, fibrosa y, eso sí, deliciosa. Vamos a preparar esta crema de cebolla puerro, muy sencilla y rica como una sopita para las noches, por ejemplo, o para acompañar una buena carne al mediodía. Así que tenemos cocinando la cebolla partida en pedazos grandes con agua que apenas la cubra o un poco más si no les gusta tan espesa. A mí me gusta espesa y yo aprovecho hasta las partes verdes gruesas. La tapo, la dejo cocinar, hervir por unos 3 a 5 minutos y, miren, se va poniendo transparentosa como siempre le pasa a la cebolla y luego me la llevo a la licuadora. La proceso, le pongo la salecita, pimienta si ustedes quieren, la dejo un poquito destapada porque como está caliente, el vapor necesita salir y eso es importante. La regreso a la olla, le pongo la crema de leche, no importa si está fría o la quieren calentar un poquito, la mezclo y me queda esta delicia de crema. Le pongo cilantro y listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!